¡A tu, re, re! ¡A tu, re! ¡A tu, re, 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 re! ¡A tu, re! ¡A tu, re, re! ¡A tu, re! ¡A tu, re, 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 re! Lleva un hombre de entregas y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pesta, se ve que soy masoquista Lleva un hombre de entregas y me robó el corazón Y me llevo el relojita billetera, me llevo vacía toda la nevera Lleva un hombre de entregas y me robó el corazón Y si en la calle se trata la cuentas, me llevo de que cuentas ¡Ay de corazón! ¡Ay de corazón! ¡Ay de corazón! ¡Sí señor! Buenas noches, un abrazo! ¡Bien, gu.